El objetivo principal del Plan TQE es conectar universidad y empresa en el marco de la especialización inteligente de Castilla y León, identificando nichos de especialización científica y económica, estableciendo colaboraciones estratégicas público-privadas, estimulando la aplicación del conocimiento como un activo de la economía regional y promoviendo el espíritu emprendedor y la cultura de la innovación en la universidad. La actuación que se va a contemplar a continuación se encuadra en el Plan TQE 2018-2020 y ha sido seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y la Junta de Castilla y León. El consumidor en el siglo XXI demanda alimentos sanos, inocuos y seguros. Pero hay que tener en cuenta que hoy en día el tema de los aditivos es un tema muy actual y de mucha controversia y cada vez se rechazan más los compuestos de origen químico, no naturales. Por eso es muy importante el ir, digamos, testando y estudiando compuestos de origen natural. Uno de estos compuestos, que es el objeto de nuestro trabajo, es el propóleos, un compuesto totalmente de origen natural con grandes propiedades, entre ellos la bioconservación. El proyecto consiste en la utilización de un producto apícola de nuestra comunidad autónoma que es un producto apícola que recogemos de las colmenas, lo procesamos, elaboramos unos extractos y estos extractos son utilizados para el control de flora alterante o de flora patógena de productos agroalimentarios que se encuentran en el mercado. Va dirigido al sector agroalimentario, como ha comentado el doctor Félix Adanero, compañero del grupo de trabajo, va dirigido al sector agroalimentario en general y hay un interés particular por una empresa importante dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, que ha puesto sus esperanzas tanto en los resultados del proyecto como en la ayuda de patente que ha concedido la universidad y que se evaluará si es factible o no su solicitud. Yo creo que la aceptación de ese producto en el mercado va a ser buena, dado que los consumidores y usuarios demandan cada vez muchos productos más seguros, menos químicos y por lo tanto el sector de la alimentación se va a ver muy favorecido. Pues yo creo que considerando cómo tenemos ya avanzados todos esos estudios y teniendo en cuenta la burocracia del sistema, bien sean secretos industriales o sean patentes, pues yo creo que no antes de un año se pueda estar para su utilidad industrial o de mercado. Nuestro agradecimiento a Fuesil, a la Junta de Castilla y León, que a través de Plan TQE tiene este tipo de iniciativas, así como a la Universidad de León y a la Fundación General de esta universidad. Muchas gracias por su gestión. Gracias por ver el video.